Este miércoles funcionarios del proceso de obras y servicios de la Municipalidad de Pérez Celedón tomaron la decisión de compartir con los usuarios de la Biblioteca Pública en San Isidro de El General. Bueno, es una actividad para celebrar las fiestas patrias que tenemos, entonces el Complejo Cultural, o sea todo el proceso que hay acá de obras y servicios municipales, nos organizamos entre todos para poder donar, no donar, sino regalarle a las personas visitantes, a los usuarios de la Biblioteca y el público en general, una pequeña muestra o un, ¿qué? Un detallito de lo que son las comidas típicas de Costa Rica, que ya las hemos olvidado, como son la papa con chorizo, el chiscaquil, arroz con leche, pozole y otras comidas muy típicas de nuestro pueblo. Prepararon una serie de platillos para el deleite de toda la población y así compartir durante estos días patrios. Es parte de enseñar a la gente la importancia que es el rescate de nuestras culturas, y realmente es algo que nos identifica, y de lo que debemos sentirnos muy orgullosos, sino también tratar de rescatar las ideas que ya se están perdiendo. ¿Es la primera vez que ha sido visitante? De dar comida a los visitantes, sí, de organizarnos en los medios de sentido, sí, queremos también el otro año hacer más grande la actividad, y organizarnos mejor para hacerlo, tal vez abajo, donde haya más anuncia de público, para que disfruten de comidas típicas del país. De esta manera se compartió y se vivió un día muy diferente en la Biblioteca Pública. La César Centroamericana. Por ser tan linda en Costa Rica la llama, la César Centroamericana.